Queridos amigos, tres noticias que nos llenan de alegría. Se ha retomado la procesión del Sagrado Corazón de Jesús. Cientos de personas partieron de la Parroquia de la Anunciación hasta el Santuario Nacional del Cerrito de la Victoria. Fue una enorme alegría. Está comenzando en estos días una nueva experiencia de servicio del Arquidiócesis, el Hogar Cardoner, que quiere ser un lugar de acogida, refugio, contención para personas privadas de libertad que son liberadas. Para ello hay gente que está trabajando, poniendo el hombro y queriendo dar posibilidades de reinserción a estos hermanos nuestros. Como en otros años, también en este hay hermanos nuestros que salen a dar un servicio a los que están sufriendo, a los que están en situación de calle para que el invierno les sea más llevadero. Y tenemos 14 grupos que salen a dar de comer a la gente en situación de calle. 6 refugios nocturnos, 6 comedores. También hay 3 parroquias que están brindando servicios de barbería, de ducha, también de alimento. Todo esto es gracias a la colaboración de muchos. Y les propongo un desafío económico para este mes. Tenemos la colecta del Fondo Común Diosesano, que sabemos que es fundamental para que la Iglesia pueda cumplir con sus obligaciones y pueda sostener sus gastos esenciales. Queremos focalizar en esta colecta del Fondo Común en el hogar sacerdotal. Tenemos que pagar la cuota de todos los sacerdotes de la Arquidiócesis del Clero Secular para que puedan estar bien atendidos. Ponemos nuestro corazón junto a nuestros hermanos que ya están enfermos o que por su edad necesitan atención. Así que les pido, por favor, que colaboren con generosidad. Y un pedido de oración. Este mes tenemos cantidad de celebraciones y cosas que nos llaman al corazón. Pero el 20 de agosto es la Jornada Nacional de la Catequesis. Y todos somos deudores de aquellos que nos han dado catequesis. Y muchos de nosotros también, quizás, hemos dado catequesis. Qué bueno que recemos por nuestros catequistas para que no falte esta vocación en la Iglesia y para que el Espíritu Santo los ilumine para que puedan ser los mejores transmisores de la fe.